Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían de la gente zurda. Así que comencemos con la información. Aproximadamente del 10 al 12% de la gente en el planeta es zurda, y dentro de este grupo de gente la mayoría son hombres. El Día Mundial de la Gente Zurda se celebra cada año el 13 de agosto. Esta tradición comenzó en el año de 1996 y la fecha fue creada con la intención de mostrarle al mundo lo complicado que es para un zurdo vivir en un mundo diseñado para la gente diestra. Durante varios periodos históricos alrededor de todo el mundo, la gente zurda fue gravemente discriminada, siendo considerada como algo diabólico, inapropiado e incluso relacionado a la homosexualidad. Estudios han comprobado que en promedio la gente zurda cuenta con un IQ más alto que la gente diestra. Algunas de las personalidades zurdas más famosas por su inteligencia son Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin y Bill Gates entre muchas otras. La mano derecha es mencionada 100 veces en la Biblia y en todas las ocasiones relacionándola con algo sagrado y puro, mientras que la mano izquierda es mencionada únicamente 25 veces y en todas ellas relacionándola con algo negativo. Estudios han comprobado que para la gente zurda es más fácil aprender a usar su mano derecha que para los diestros su mano izquierda. Un dato que es verdaderamente increíble es que según estimaciones científicas, la proporción de gente zurda a lo largo de toda la historia siempre se ha mantenido constante, es decir que nunca se han incrementado, pero tampoco han disminuido. Cuando hablamos de gatos y ratones, el 50% de la población de estas especies animales son zurdas. Debido a la manera en que las conexiones cerebrales funcionan en la gente zurda, estas demuestran ser mejores que la gente diestra a la hora de ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Por más impresionante que parezca, estudios científicos han comprobado que en promedio, las personas zurdas viven de 7 a 9 años menos que la gente diestra. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pude averiguar sobre los zurdos. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona o producto les gustaría ver en esta serie. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.